¿Cómo funciona el servicio de cardiología? Estamos en la Semana del Corazón y aquí ustedes ven en el hall central del hospital actividades que se realizan hacia la comunidad. El objetivo es, desde el servicio de cardiología, brindarse a la comunidad acerca de varios ítems que son muy importantes para la salud, como es una comida saludable, el control de la presión arterial, incluso cómo funciona el servicio de cardiología, hemodinamia, y ustedes pueden ver lo interesante que es hacia mi derecha, donde hay un stand donde están compartiendo enfermeros de la unidad coronaria con los chicos de colegios secundarios que fueron invitados para reanimación cardiopulmonar. Y pueden ver, hay un maniquí, están enseñando, y la verdad que recién estuve ahí interactuando y es muy interesante ver cómo los chicos están interesados en esto que es tan básico y que puede ser de ayuda y salvar vidas, ¿no? Tal vez a un compañero, a un vecino, un traseunto, un peatonal, en donde puedan estar y puedan ser de ayuda. Las enfermedades cardiovasculares, o sea, las enfermedades que afectan al corazón y las arterias son la principal causa de muerte y de enfermedad en el mundo, en Argentina y por supuesto en Tucumán. Lo más importante para que la población en general esté, digamos, atenta es que estas enfermedades se pueden prevenir y para la prevención hace falta una serie de, digamos, conocimientos, de los cuales estamos hoy haciendo una serie de stand, entre los cuales es muy importante el control de la presión arterial, el control de la diabetes en aquellos pacientes que padecen esa enfermedad, la cesación tabáquica, o sea, no fumar o interrumpir el hábito si uno está fumando, y por supuesto también control del sedentarismo, control del colesterol alto, actividad física y alimentación saludable.